chulas miren el pelo como lo traigo ahora mismo y después van a ver cómo me va a quedar y se lo va a cortar bien chiquito tenía mucho tiempo que no me cortaba el pelo chan chiquito estoy tan nerviosa que última vez me voy a ver mi pelo así en el rato me miraban pelona vamos a ver cómo queda y 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 todo el pelo bien maltratado pero si estaba ya bien seco el pelo bien hasta de otros colores bueno chicas las voy a acomodar por aquí ya llegué a la casa les cuento les cuento chicas que les cuento que fuimos a llevar a Sebastián a cortar el pelo entonces pues como tardan bastante en cortárselo porque como se mueve y se está moviendo y se distrae ustedes saben es niño pero poco a poco la va llevando ya no llora ya nada más como que le da miedo así la máquina y se como que se le dan ansias pues le da cosquillas yo creo entonces este ahí hay unas peluqueras y me dijo no ya me puse a platicar con la señora y me puse a platicar en lo que le cortaban el pelo a Sebastián y luego dije pensé mucho porque yo pues no no les voy a hacer la plática larga simplemente yo ya tenía mi plan de cortarme el pelo desde hace tiempo atrás Dios y yo solo sabemos por qué entonces este para no entrar en detalles ni nada y no se haga mitote entonces ya desde cuando andaba que me lo quería cortar y que me lo quería cortar porque lo tenía que cortar entonces este dije pues que me lo corte ahorita que porque no tenía nadie ya ven que siempre cuando yo me voy a cortar el pelo tengo que hacer cita o qué sé yo y donde yo me lo corto me lo corto no tan lejos de aquí de la casa pero cuando llevamos a Sebastián pues lo llevamos a otro lado entonces este le dije pues que le dije a la señora pues que me lo corte le dije pues corten el pelo y luego como que se quedó así como que o sea ya tenía un buen rato allí y haber dicho como que corten el pelo y de repente qué le pasó a esta señora o sea se quedó así como que como que en serio ya tenía el plan de cortárselo nomás porque me ve que ya estoy desocupada o sea como que no sé cómo la noté a la señora y me dice en serio si quiere que se lo corte le dije sí pero lo quiero chiquito le dije así como de hombre corte de hombre y se quedó en serio le dije sí le dije yo lo quiero chiquito le dije no lo quiero ella me dice que así más abajito le dije no lo quiero chiquito chiquito así como de bueno si se dan cuenta se lo traigo como de miren miren si se dan cuenta se lo traigo pues chiquito ya se los mostré y ahorita me quedó esponjadito pero se ve bonito porque está bien chinito parezco colación parezco ahora sí colación pero yo no lo quería en melena porque no quería que se me mirara como como no me quería ver como dora lo exploradora quería verme así pues miren se ve bonito mi pelito bueno ya las niñas que saqué tanto me dije les mandé fotos y este nomás está la chinita aquí pero no no todavía no me ve este le mandé una foto a Lizy dice bueno si ya ya de todas maneras te lo ibas a cortar te lo tenías que cortar entonces se me quedó que de bonito pero yo dije dije no cuando le metió la primera tijera me daban ganas de llorar chicas me daban ganas de llorar yo dije no mi pelo no pero saben porque no me dio tanto así así como mucho mucho así bueno me dolió porque se acostumbran a su pelo esté como esté aunque sea de escoba de lo que sea de todas maneras uno se acostumbra a su pelo pero en un momento pensé y dije lo traigo bien maltratado la señora me dijo te quedo te quité todo lo maltratado dice te quedo y ahora si tu pelo bien bonito y si miren me quedo bien bonito pero ahora si se me hizo más chinito miren miren les digo que parezco colación pero se ve me gustó me gustó como se ve creo que hasta menos frente se me mira me parezco a una señora que trabajo así lo trae de chiquito una señora el que trabajo yo y así luego luego las niñas me dijeron ay amate pareces a la señora donde trabajas le dije así pues bien peloncita miren bien pelón pelo de hombre de atiro de hombre me quedo el pelito miren si se fijan me quedo de hombre miren chiquitito chiquitito pero si se me ve ya bien bonito miren bien chinito pero se me ve bonito este ya de todas maneras mi plan era cortarme lo dije de una vez me lo corto y así que no mis chicas es el pelito ustedes me dicen si se me ve mejor en el verano me lo quiero hacer este en el verano me lo quiero pintar y me quiero hacer unas lucecitas de vuelta echarle más tinte pero nada que tiene como quiera no no ya soy de las personas que como que el pelo crece el pelo siempre va a crecer eso es lo de menos lo importante es que tú te guste que te sientas cómoda y pues yo a mi me da la misma como quiera miren si le traigo largo del chongo no salgo de un chongo no sales y si lo traes así pues ya lo voy le voy a poner así como la cremita que me pongo y se me va a ver bonito ya me va creciendo ese como lo tengo bien chinito pues parezco colación les digo así me lo cortaba cuando estaba chiquita así me lo cortaba bien chiquitito así como este corte de pelas la sentí que volví a mi niñez ya después me lo puedo poner no ni necesito ponerme pasadores ni nada miren me quedó precioso mi pelito pues ya que más me queda bien chinita pues si chicas así quedó mi pelito nomás ustedes ahí comenten no vayan a dejar comentarios que no valen la pena nomás les comparto mi nuevo look y lo importante es que a mi me haya gustado así que nos vemos le quedó de bonito el pelo al al Sebastián bien bonito miren está chulo mi amor ahora si no le dejaron partido enséñales a las muchachas hijo no le dejaron partido aquí porque ya cuando le crece este se le ve como que como que no a ver que bonito que latis que bonito que latis y anda comiendo yogur mi muchacho grande si ahora te hicieron un copetito mi amor a ver a ver que bonito ese milo mi amor anda todo batido ahorita lo acaban de bañar porque traeba mucho pelito aquí entre hola chicas muy buenas noches tardes días a la hora que nos ve disculpen mis reñas pero mira parece que me asustaron llego nuevamente a la enfermedad a la casa estoy aterrorizada con estas enfermedades realmente jamás me imaginé que llegaría nuevamente a la casa a la enfermedad con el niño nuevamente es terrible hoy le tocaba cita de vacunas resulta que le hicieron el el test de del COVID y le salió positivo me siento bien mal por el niño chicas muy mal yo me enfermé de tan feo me enfermé que de verdad prefiero estar enferma que el niño pobrecito trae una tos me da tanta tristeza escucharlo pobrecito ahorita está prendido en fibra le dimos medicina pero que tienes mi amor pobrecito quieres que vayamos para afuera si mi amor vamos pues para afuera ahorita le dimos medicina pero ustedes saben tarda y no más quiere estar alzadito pobrecito vamos para afuera vamos pues para afuera vamos ahí para la sala pobrecito de mi muchachito oren mucho por él les pido mucha oración por mi muchachito porque si se ha visto apenas sale de una cuando vuelve a entrar a otra vamos para afuera en serio chicas no sé qué pensar me siento triste muy triste cuando el niño está enfermo me parte el alma me parte mi corazón me da tanta tristeza verlo sufrir no se dan una idea ustedes chicas no se dan una idea cuando él se enferma es como ay no sé no sé cómo explicarlo me parte el alma se me vienen muchas cosas a la mente será porque yo me enfermo muy feo y en realidad yo no le deseo ni a nadie la enfermedad tan horrible que es sentirse tan mal y ellos tan chiquitos sin poder decir que les duele ay diosito de mi vida te pido tanto por este no sé en realidad porque esto nos ha enfermado tanto no sé en realidad creí que esta enfermedad no iba a regresar a la casa y a regresar nuevamente por eso me puse la máscara porque ya no quiero que nos enfermemos todos traemos máscara todos el día que le cortamos el pelo pues nada más estábamos nosotros ahí hicimos una cita y como fue tempranito solamente nosotros estábamos no había nadie más o sea como para decir de ahí se contagió no no había nadie más que la muchacha el muchacho que corta y no había nadie nadie nos vinimos y igual no había nadie no sé no no me explico cómo es que se enfermó pero sí les pido mucho que me ayuden para obrir mucho por mi muchachito todos los días para que no se vuelva enfermar me duele mi corazón de lo también chicas quiero mostrarles cómo se ve afuera nevando algo increíble ya tenía tiempo que aquí no nevaba no hubo trabajo por esa razón pero está cayendo mucha tierra qué bonito se ve el canelo salió en la mañana a hacer del baño y sabes que se dio un fundillazo fuera no todavía no es mucha pero sí qué bonito se ve ya teníamos tiempo que no nos nevaba así teníamos tiempo y se me hace que para allá para donde vive mi hermana está nevando más porque ellos viven más para allá como para nosotros vivimos como a una hora y media de aquí de donde ellos viven y creo que yo pienso que ya les está nevando más pero miren miren vean acá cómo está ya vean cómo está nevando de bonito qué bonito qué bonito se ve vean la nieve caer qué bonito teníamos tiempo que no nos caía nieve aquí ya tenía una vez nos cayó muchísima que nos cayó como bueno aquí todavía no miren pero acá para acá si no me doy un hondillazo chicas porque yo no estoy acostumbrada a caminar en el hielito dicen que hoy en la mañana hubo muchos accidentes porque la gente que sale temprano a trabajar se fue se fue a trabajar y pues ya se imaginarán la gente aquí no nos cae nieve entonces no están acostumbrados aquí no ponen arena ni nada y y pues así nevó nevó bastante y la gente se fue a trabajar y hubo muchos accidentes miren cómo está el camino bien y todavía está cayendo bastante oh my goodness yo no yo dije yo no voy ni más palomo me queda atascada los carros nomás salen a chocarse los carros nomás salieron a estancarse por ahí me dijeron las americanas ni vengan no y mía está horrible las carreteras hay muchos accidentes y ya mire prendimos las noticias están bastantes pero miren cuánta nieve está cayendo desde el coro como andábamos allá bueno yo no andaba allá afuera nomás salía a grabarles que estaba cayendo nieve se me antojó un pico de gallo voy a hacer unas ricas tortillas a mano con crema tenemos por aquí una salsita bien sabrosa y un cafecito frío y por acá estamos bueno cociné arroz con con maíz quedó bien sabroso porque le pongo un pedazo de laurel y le pongo un trozo de apio y por aquí le hice unas fajitas de pollo bien sabrosas quedaron súper deli y tengo ya mi tazca listo porque voy a hacer unas ricas tortillas miren aquí está mi tortillera especial chiquita y no la cambio por nada porque miren ya se le cayó el tornillo aquí pero aún así me hacen mis tortillas bien buenas ni siquiera se sale miren esta tortillera tiene años pero me salen buenas las tortillas aquí ni grandes ni chiquitas está chiquita pero está bueno bueno para comenzar se han hecho hacer tortillas bien sabroso bien calientito con el pico de gallo sopita de arroz y un poquito de salsita miren la salsita también trae pico de gallo digo aguacate la salsa también trae aguacate pero y cilantro y luego con tortillas hechas a mano pues bien buenas miren 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 como usted esta agua hasta me dobló miren como está de congelado nomás para que vean como está el hielo apenas se anda quitando la nieve miren ya se anda quitando porque si salió el sol miren como está allá afuera miren este miren esto que se congeló yo lo dejé con agua que había llovido anoche llovió y toda esa agua que llovió se congeló miren hace un frío terrible yo no sé donde cae hielo como aguantan el frío mis respetos para todas las que donde llueve miren como está el techo miren se congeló el techo miren miren yo no sé la verdad donde les cae tanta nieve como es que ustedes pueden aguantar este frío chicas mi respeto es para ustedes pero bueno yo vine por el jabón que compré de la walmart disculpen el aire vine por el jabón que compré de la walmart hace tres días que lo voy a revolver que es el foca y el ariel porque estoy lavando ahorita voy a aprovechar a hacer muchas cosas ahora que no trabajé por el mediano así que adentro salí estas son las tortillas que me salieron yo ahora ya lo voy a hacer así en paquetito ya se enfriaron miren ya las este ya voy a formar los paquetitos para bueno yo creo que no van a salir como dos los paquetitos no van a salir muchos pero siempre hice bastantes ya comimos almorzamos y sobró de todo aquí miren nos sobró poquita comida pero tortillas hice poquitas bastantes para que me alcanzaran para mañana y acá anda mi muchachito que trae varias todavía no se compone pobrecito de mi chiquitín el bebé Sebastián déjenlas las voy a poner una servilleta muy buenos días como están el día de hoy yo aquí reportándome miren ahora me puse gorra porque ahí me siento rara no sé qué van a decir en esta casa no he venido desde antes de navidad sí no he venido y me siento no sé no hay nadie nomás está el señor en su oficina pero me va a decir a mí qué te pasó el pelo no sé me siento rara pero ni modo tenía que cortar mi pelo chicas por alguna razón me lo tenía que cortar así que me lo corté y pues ahorita voy llegando aquí al trabajo voy a bajar mi hoy yo dije no me traje mi cafecito me lo vine tomando pero sí ahí está no lo vi no lo había visto está allá este y es que lo traigo en este miren lo traigo en esta en este en este y siempre le pongo le pongo café y le pongo este ay cómo se llama la cosa es para darte este como que no te sientas de caída es buena ya es tarde hace un frillazo terrible nomás que ahorita me vine a fijar no parezco hombre con la cachucha me vine a fijar ahorita que que aquí sacaron el árbol con ti con ti este foco no por guau es que aquí háganme cuenta que en esta vienen los basureros y recogen los árboles nomás lo sacan afuera les muestro como lo sacaron con ti con ti este le doy la vuelta aquí como es como una así y este tiene las luces pues como que nomás lo aventaron y contí luces dije no pues guau ya no les guste les dio flojera quitar las luces o las trataron de quitar y se les hizo bola aquí y ya mejor lo dejaron yo creo ahí que barbaridad lo que es tener flojera quitar luces porque si se ve que las estaban quitando miren las estaban enrollando y yo creo que les dio desesperación ya se enredaron entre las barañas del árbol es que el problema es que cuando estos árboles ya están secos como que se enredan entre las barañillas están secos y ya da si los que están artificiales da flojera sino como que se enredan entonces ya llegué ayer amanecí como un poquito media mala como que treba gripa y me sentía con los huesos cansados y dije hijos de la fregada me voy a enfermar de vuelta pues nada que me tomo las pastillas ya no más tenía las de la gripa y Liz tenía otras que también a ella le recetaron de gripa tos igual que yo y me pasó dos una de cada una y que es que me alivianó bien harto hasta los huesos me ayudó bastante y dije no yo si amanezco así no voy a trabajar ay esa subida está fuerte pero nada que amanezco bien dije gracias a dios esta casa ya la señora ya ahora si le urgía que viniera ya tenía desde antes de diciembre antes de la navidad pues perdón la última vez que vine fue la navidad que fue antes de de diciembre pues pues en no diciembre pues en el antes del 24 quiero decir y este no había venido y pues si era mucho tiempo ya ya la señora me dijo ay Dios mío como quisiera que regresaras a limpiar y dije no se preocupe yo ahora si voy a ir ay me solí está bien una subidota subidota acá está en la mera punta bueno chicas las dejo porque ahí hay aquí y me voy a poner de no brazar y es como mirar en esta casa te veo tantos días que no vengo no vengo Gracias.